Es más, vamos a pasar por acá la cámara para que usted los pueda ver exactamente. Están con nosotros. En esta mañana está con nosotros. Le vamos a pedir que se arrime un poquito más para acá, por favor. Eso, ahí está. El micrófono ahí. No se pegue mucho. No hay necesidad de pegarse. Aquí los micrófonos que le captan hasta donde esté. Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos al nuevo director de la Casa de la Cultura de esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Y está también el titular de Grupo Raíces de Tlaxiaco, ¿verdad? Así es, Ramón. Con mucho, con mucho éxito. Gracias, a Dios. Mucho éxito. Ese videoclip del pulque bendito ha tenido muchísimo, muchísimo éxito por todo el mundo. Pero bienvenido. Bienvenidos a Cabina. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Antes que nada, agradecerte mucho la oportunidad que nos brindas de poder platicar con tus radioescuchas. Sabemos que hay una audiencia muy grande que sigue este noticiero. Y pues la intención de visitar el día de hoy esta radiodifusora es informarle a la gente, invitarlos para que se integren, para que manden a sus niños a los talleres que estamos ofertando en la Casa de la Cultura. Mi nombre es el profesor Cruz Guadalupe Herrera Ortiz, director de la Casa de la Cultura. Decirles que hemos estado ya desde el día miércoles normalizando las actividades en la Casa de la Cultura. Hoy ya los instructores están todos ya trabajando con sus alumnos. Y estamos muy contentos porque hemos visto que una gran cantidad de madres de familia, sobre todo, han llegado ahí a inscribir a sus pequeños en los diferentes talleres que estamos ofertando en este curso ordinario que va a abarcar del mes de marzo a junio. Y pues una gran cantidad de talleres que estamos nosotros dando a conocer. Adelante, 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 maestro. Ya los habíamos recapitulado ahí con el maestro Salvador Montes Oseguera, lo repetimos el día de ayer, pero es importantísimo que nuestros niños, los padres de familia sepan qué opciones hay en la Casa de la Cultura. Así es. Pues estamos dividiendo los talleres en artes plásticas, en música, en danza y en teatro. Los talleres relacionados con las artes plásticas los está impartiendo la maestra Stephanie Reyes Moreno. Ella ha venido trabajando de hace tiempo en la Casa de la Cultura. Y bueno, mucha confianza por parte de los pequeños con la maestra. Desde los cuatro a seis años de edad, estamos ofertando el taller de iniciación artística los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de las cuatro y media a las cinco y media. A partir de los siete a los doce años, el taller para los pequeños es explorando las artes, y también en un horario de las cinco y media a las seis y media, lunes, miércoles y viernes. Ya para niños un poquito mayores, de doce años en adelante, la maestra les está impartiendo el taller de pintura al óleo. Esto es por el uso de algunos solventes que emplean para las pinturas, que pueden llegar a ser en un momento dado tóxicos, y bueno, requiere ya de un poquito de más cuidado. Los días lunes, miércoles y viernes, de las seis y media a las ocho de la noche. Y también la misma maestra imparte el taller de origami y cartonería a niños de diez años en adelante, los martes y jueves. Son los talleres que tienen que ver con las artes plásticas. En cuanto a la música, bueno, informarle a la ciudadanía que estaremos arrancando con el proyecto de la Banda Filarmónica de Música, que va a estar coordinada por la Casa de la Cultura. Vamos a estar, invitamos a los niños desde los cuatro años de edad, va a haber un, el maestro José Luis Martínez Ríos, estará a cargo de la banda infantil, la vamos a dividir en dos, en dos, este, en dos grupos. La banda infantil estará a cargo del profesor José Luis Martínez Ríos. Desde los cuatro años hasta los siete años estará trabajando un proyecto que él ha, este, que no ha dejado de trabajar. De hecho, este, incluso las madres de familia, los padres de familia se integran en el estudio ahí de, junto con los hijos. Un proyecto bastante exitoso que era encabezado por el maestro Lico Carrillo y que el maestro José Luis acertadamente le ha estado dando seguimiento. Ya para niños, este, de ocho años en adelante, estará el maestro Daniel Octavio López López, que va a ser el director de la banda de música. Estará ya, este, trabajando con los jóvenes, los niños. Aquí, pues, si hubiera, este, muchachos, incluso adultos que ya sean, este, músicos, que ya tengan cierto dominio del instrumento, los estamos invitando. Nosotros sabemos que en Tlaxiaco hay una gran cantidad de músicos, este, muchos que fueron compañeros nuestros también. Los invitamos que puedan acercarse a la banda. Queremos hacer un proyecto exitoso, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Y creo que los maestros son muy conocidos aquí en Tlaxiaco. Sin duda que haremos un proyecto exitoso. Va a ser la banda filarmónica municipal. Va a depender de la Casa de la Cultura. Estaremos arrancando a partir del día lunes ya con el estudio. De lunes a domingo va a ser el proyecto de la banda. De las cuatro de la tarde a las siete de la noche. Este, estaremos dando la información un poquito más detallada para la gente que esté interesada. Por supuesto, en la Casa de la Cultura. Estamos trabajando en un horario de las ocho de la mañana a las nueve de la noche para cualquier información. También, este, funcionan los talleres de marimba y de piano, que son, este, impartidos por el profesor Guillermo Fernando Montes Guzmán. Este, aquí están trabajando de las, de las, desde las cuatro y media de la tarde y hasta las seis de la tarde. Estos dos talleres. Y bueno, este, daría yo la palabra al maestro José Manuel para que nos hable del taller de guitarra popular y del grupo de raíces, que como bien menciona Ramón, ha sido muy exitoso el proyecto. Bueno, pues vamos a escuchar al titular del grupo con raíces en, en, en esta mañana. Bienvenido, maestro. Buenos días. Buenos días, Ramón. Gracias por la oportunidad. Gracias a la tlejaqueña. Siempre damos la oportunidad de estar aquí en tu radio. La verdad que también a todos los radioescuchas. Pues buenos días, ¿no? Este, pues estaremos también impartiendo el taller de guitarra popular los días lunes, martes y miércoles, de seis a ocho de, de la tarde. Y a partir de los siete años, en adelante estaremos trabajando con, con el taller de guitarra popular. Y los días jueves, viernes y sábado, seguiremos trabajando con el proyecto Raíces Tlaxiaco, que como ya lo mencionabas, hemos ido, hemos trabajado, hemos ido impulsando a los jóvenes a través de, de la música tradicional, que nosotros hemos implementado. Y la verdad que estamos muy gustosos porque, como mencionaba, ¿no? El, el video de, de Pulque Bendito ha tenido muy buena aceptación en las redes sociales. Y la verdad que agradecemos también allá, este, a nuestra amiga y paisana Yalixa que en su tiempo nos apoyó a hacer este videoclip. Y la verdad también que, pues este, ha gustado a la gente, ¿no? La verdad que nosotros muy, muy contentos de este videoclip. Y el videoclip también que está, el primero que hicimos de la fiesta de mi ciudad, que también está en las redes sociales, ya tenemos tres videoclips en las plataformas, para que también la gente que no lo ha visto, pues pueda verlo, ¿no? Raíces Tlaxiaco, una agrupación con niños de siete años hasta dieciocho, veinte años. La verdad que, este, que este proyecto, pues sigue funcionando, ¿no? Y gracias a la oportunidad que se nos da otra vez aquí en Casa de la Cultura, gracias al maestro Cruz, seguimos ahorita nuevamente en la Casa de la Cultura. Y a partir de, de esta semana, pues ya empezamos a trabajar con el proyecto nuevamente, tanto de guitarra popular como la agrupación Raíces. Y pues nuevamente la invitación para que la gente que nos está escuchando se acerque a la Casa de la Cultura. Tenemos diferentes talleres para todos los, las edades, para todos los gustos, y lo importante, los costos, muy accesibles en todos los talleres. Bueno, pues esos son los talleres, entonces, que tiene la, la, la Casa de la Cultura. Fíjese, este, nuevo director, siempre que se empieza con un nuevo proyecto, o el mismo proyecto, pero con una nueva dirigencia, uno siempre tiene la esperanza de que se le toque, se le ponga el acento, la, la línea personal, ¿no? Yo, usted, lo, 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 lo poquito que he podido saber de usted, pues una persona que ha trabajado mucho en la educación, por, por un largo periodo, y que además que está involucrado en el arte, pero no sentimos, fíjese, el sello particular del profesor Cruz Herrera. Vemos lo mismo en la Casa de la Cultura, no porque lo anterior haya sido malo o bueno, no es juzgarlo, ¿no?, sino únicamente cuál es el, el acento que le va a poner Cruz Herrera a la Casa de la Cultura. Fíjate, Ramón, que qué bueno que se menciona esta parte. Aquí está el profesor José Manuel. Me parece que era muy importante hacerle justicia a los instructores que dieron mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y por supuesto, toda su capacidad. Hubo una situación complicada, la administración anterior, este, varios de ellos estuvieron trabajando, muy difíciles, sin cobrar, de hecho, todos sin cobrar. Todos, y además, este, siempre mostrando ese amor por los alumnos. Por eso nosotros decimos, no, no venimos a destruir lo que se ha hecho, queremos, como, como bien se dice, este, sumar. Sumar, estamos nosotros planteando, como parte del proyecto que vamos a presentar, por supuesto, a toda la ciudadanía, el fortalecer un tanto las manifestaciones culturales que nos identifican como pueblo. En ese sentido, estamos ya, hemos hecho los planteamientos para que se aperturen los talleres que tengan que ver con la enseñanza de la lengua materna. Funciona ya un taller que también ha sido bastante exitoso en la Casa de la Cultura de telar de cintura. Pero más que eso, decimos nosotros que es muy importante, este, llevar a Tlaxiaco hacia el exterior, como se ha hecho, y tenemos que reconocerlo, pues, pero también creemos que es importante, este, que el trabajo cultural que se hace en la Casa de la Cultura tenga más arraigo en nuestro propio municipio. Es decir, tenemos que ir a recorrer agencias, barrios y colonias, este, no solamente a captar alumnos, sino a llevar lo que se está haciendo en la Casa de la Cultura. Nos parece que un cambio, que podamos nosotros decir, de gran impacto, tiene que nacer de abajo. Este, ya nos reunimos con los instructores, le planteamos cuáles son las líneas generales del proyecto, y creo que una va a ser esa que mencionamos, es cómo fortalecemos la cultura aquí en nuestros pueblos. Porque de repente, siento yo, pues, a reserva de la opinión que se tenga, que concentramos todas las actividades aquí en el corazón del municipio, descuidamos un tanto las agencias, los barrios y las colonias. Para eso, por supuesto, se requieren de, este, siempre de presupuesto. Nosotros estamos en la idea de salir a buscar esos recursos extraordinarios que tengan que venir a fortalecer la Casa de la Cultura. Nos dio un poquito de tristeza las condiciones en las cuales recibimos las instalaciones de la Casa de la Cultura, y tenemos que decirlo, porque es una Casa de la Cultura del pueblo, pues, ¿no? No es la mejor, la mejor infraestructura la que tenemos, un deterioro que es notorio, pues, y debemos de ver cómo lo hacemos para que la Casa de la Cultura sea digna para todos nosotros. Creo que, bueno, yo pediría, Ramón, a la gente, nos den la confianza. Este, en unos días es muy difícil ya ponerle un sello, pero estamos, este, estamos seguros de que lo conseguiremos. Este, los instructores tienen una gran cantidad de gente que conocen de relaciones que tenemos que utilizar. Este, ya estamos viendo nosotros la vía para poder, este, establecer en la brevedad una entrevista con la Secretaria de Cultura a nivel federal. Este, precisamente para plantear todas las necesidades que se tienen aquí, no solamente en la Casa de la Cultura, sino en términos generales, en el municipio, en lo que tiene que ver con el tema cultural. Este, yo pedía la confianza, de verdad, sabemos que los cambios siempre generan también distintos puntos de vista, diferentes opiniones, pero, este, pedimos la confianza. Entrada, nosotros ya decíamos que es importante normalizar las actividades en la Casa de la Cultura. Ya los maestros están trabajando con todo el empeño. Y, este, y, bueno, aprovechar también, creemos que es importante la opinión de la gente, que nos pudieran sugerir qué talleres pudiéramos estar, este, echando a andar en la Casa de la Cultura. Fíjese, profesor, que a título de plática y aprovechando unos minutos, sería interesante ponerle un objetivo, sobre todo que usted conoce mucho de planeación educativa, plantear qué es la Casa de la Cultura, ¿no? Es una institución educativa, es una institución de rescate cultural, de fomento cultural, ¿qué es para empezar? Ponerle una visión, una misión, obviamente educativa. Y, este, y de alguna manera, si es esto, le digo con todo el antecedente, una administración también educativa. A mí me gustaría ver una, una Casa de la Cultura donde, donde haya un seguimiento. A lo mejor el alumno Pedro Pérez ya estudió el curso básico de pintura 1. Bueno, si algún día se va y regresa, pues, estudiará el curso básico de pintura 2 y el curso, pero que haya un inventario. Si usted sí llegó a la Casa de la Cultura, ahorita no encuentra usted un archivo de qué alumnos estuvieron el año pasado simplemente. Hace dos años, hace tres años, no hay. Sería interesante, pero le digo que tengo muchas esperanzas en usted, ojalá que no las defraude, ojalá ni las de la ciudadanía, que verdaderamente la decisión que recayó en usted, porque le digo, lo conozco, y pues de ahí el voto de confianza de la situación de su antecedente como maestro y sobre todo su antecedente en la cultura musical, ¿no? Que involucra varias instituciones educativas y a muchos, muchos alumnos, ¿no? Para conjugar estas dos partes y darle, digo, saber cuando menos qué es la Casa de la Cultura y en base a eso poderla proyectar hacia el futuro. Porque, digo, si alguien yo llego, le pregunto, ¿qué es la Casa de la Cultura? ¿Qué es? No creo que haya muchos que me puedan responder, ¿eh? Pero bueno, por ahí lo dejamos porque el tiempo en radio se va, y este, y pues le digo, una pregunta que nos están insistiendo mucho, ¿qué va a pasar con BASIT? ¿Qué va a pasar, profesor? Este, bueno, yo lo que pudiera informar es la información, o decir, lo que yo conozco. Este, hemos platicado con el maestro Zamora, este, y por supuesto ellos plantean que tienen, que van a continuar con el proyecto de BASIT. Nosotros de ninguna manera, este, vamos a ser quien ponga obstáculos para que el proyecto de BASIT continúe. Este, incluso, creo que el tiempo, el tiempo es muy sabio, pues, seguramente va a llegar un momento en que podamos coordinar actividades culturales en beneficio de Tlaxiaco. Entonces, ahorita esto significa que BASIT va a tomar un rumbo independiente, ya no pertenecer a la Casa de la Cultura. Así, así se ha planteado. Ok, bueno, pues ahí tiene usted las diferentes opciones. Muchas felicidades a todos los que siguen los, los, este, catedráticos ahí en la Casa de la Cultura. Tenemos, por lo que vemos, pues tenemos una amplia gama de oportunidades para que se puedan desarrollar, este, sus pequeños. No, le digo que sería interesante porque no sabemos, por ejemplo, cuántos alumnos han pasado por la Casa de la Cultura, pero creo que más de, o todas las familias tienen un familiar que ha pasado por la Casa de la Cultura. Pues, felicidades, maestro, nos dejes, le pedimos que nos deje usted el calendario para seguirlo difundiendo, el, la opción de cursos, que hay una opción para usted en la Casa de la Cultura. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a, vamos a un corte ya finalizado.